El respaldo de Copadín son los socios, ¿verdad? Y esperamos, más que nada, a los padres de los alumnos que apoyen la institución y que la respalden. ¿Es lista única la que participa de esta elección? Sí, es una lista única. Es renovación de autoridades, fundamentalmente, ¿no? Encabeza la lista quien actualmente preside la Comisión de Educación. Exactamente, es una renovación. Todos los años hacemos la renovación de las autoridades, ¿verdad? Importante contar con el mayor respaldo de los socios. Pero justamente nosotros contamos con el respaldo de los socios, fundamental para nosotros. ¿Qué incidencia tiene hoy la cuota social dentro de lo que es la economía de Copadín? Bueno, para nosotros es fundamental porque es un gran respaldo económico, ¿no? La institución en este momento está pasando por un déficit económico importante. O sea que todo lo que pueda ayudarse a Copadín lo estamos haciendo. Ahora en estos días tenemos el evento en Poncho y Espuelas que vamos a instalar un stand para recaudar fondos porque se nos vienen gastos apremiantes en el mes de diciembre. ¿Por qué se produce ese déficit por gastos excesivos en funcionamiento? No, 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 no. No es por gastos excesivos. Es porque tenemos aguinaldos y la fiesta de fin de curso. Entonces se originan otros tipos de gastos que durante el año no lo son. ¿Cuál es el principal ingreso económico que tiene la institución por concepto de cuota? No lo es. No, nosotros tenemos un respaldo del Banco de Previsión Social y de INAO. Son los aportes fundamentales que tiene, ¿no? Y el respaldo de INDA también. ¿Cuántos chicos jóvenes son atendidos? En este momento hay una lista de 100 chicos atendiéndose en Copadín en los dos horarios, en la mañana y en la tarde. ¿Tiene que ver con lo edilicio? ¿Hay algún proyecto en este sentido? Bueno, el proyecto que tenemos en este momento es que se arrancó con la panadería que va a funcionar en el mes de marzo. Muy anhelado para ustedes, ya que cuentan con los equipos hace mucho tiempo. Claro, tenemos los equipos hace mucho tiempo ganados. El señor Gustavo Olivera nos hizo el local de la panadería y empieza a funcionar en el mes de marzo. Una buena noticia. Claro, cómo no. Para nosotros es muy importante. Gracias. 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 Gracias.